¿Qué tal familia? Pues tras los vídeos que ya tenemos hecho de la isla de La Palma, hablando de los municipios más poblados y los menos poblados, ya te decía yo en el último vídeo que hoy tocaba hablar sobre los municipios más cálidos, donde las temperaturas, la temperatura media es más alta que en el resto de municipios. Vamos a ver los cinco, donde su temperatura es más alta. Primero tienes que tener en cuenta que esto, bueno, que La Palma se llama la isla bonita por algo, ¿no? Y bueno, porque es muy verde. Como la isla es muy verde, pues ya ahí notamos que, oye, fresquito tiene que haber, tiene que haber precipitaciones, ¿vale? O sea, a ver, ¿qué monte hay? Como el que dice, mucho verde hay, hay mucho verde. Hemos visto ya otras islas, como Gran Canaria. Hemos visto isla también Tenerife, donde, oye, pues veíamos súper seco también la isla de Gran Canaria. Y bueno, pues aquí se ve mucho verde, ¿vale? Así que bueno, las temperaturas tampoco te esperas, unas temperaturas muy, muy altas, así que puede haber alguna zona donde esté. Pero las medias, oye, pues vamos a ver las medias. Así que en primer lugar, el municipio con las temperaturas medias más altas es Barlovento. Lo tenemos aquí a la derecha, ¿vale? En el norte, a la derecha. Tenemos Barlovento con una temperatura media anual de 21,5 grados, ¿vale? 21 grados y medio para Barlovento, ¿vale? Es una media, pues seguramente entre la costa y lo verdecito que tenemos aquí. Pues bueno, tenemos Barlovento con 21 grados y medio. En segundo lugar, tenemos Punta Llana, que tiene la misma temperatura, 21 grados y medio. Lo tenemos aquí cerquita a Santa Cruz de la Palma, cerquita a la capital, ¿vale? Tenemos la capital, ahí, pues ahí tenemos Punta Llana. Aquí también 21,5 grados, al igual que veíamos Barlovento. Luego tenemos Santa Cruz de la Palma. Tenemos la capital con 20,5 grados, solamente un gradito por debajo. Vale, está en el tercer lugar, Santa Cruz de la Palma. Vamos por aquí, Santa Cruz de la Palma. Luego pasaríamos a Tazacorte. Tazacorte aquí, zona de costa, donde tenemos otros 20 grados, ¿vale? 20 grados para Tazacorte. Aquí lo tenemos. No son temperaturas malas, ¿vale? Es verdad que te digo, esto es una media, ¿vale? Cuando bajan las temperaturas podemos estar hablando en algunos municipios de entorno 12, 10, 9, depende, ¿no? Sobre todo en momentos de invierno, pues pueden bajar bastante más, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí Tazacorte con 20 grados y el último, el número 5, tenemos aquí Fuencaliente. Pues justo en el sur de la isla, vamos aquí, Fuencaliente con otros 20 grados, ¿vale? Otros 20 grados aquí para Fuencaliente. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabes, unas temperaturas en los municipios más cálidos, entre 21 grados y medio y 20 grados, no está mal. Ya te digo que en momentos de lluvia, obviamente aquí te vas a esperar lluvia, te vas a esperar frío. En según qué zona, por no decirte en prácticamente toda la isla, oye, pues esas temperaturas se ven hacia abajo. Pero también es verdad que cuando hace calor, cuando en Canarias hace calor, oye, pues hace calor. Y en algunas zonas podemos llegar a 29, 30 grados, ¿vale? Así que bueno, pues precaución con eso. Ya te digo, pues siempre las medias nos va a dar una pista interesante a la hora de decidir, oye, pues qué municipio nos puede interesar eso, la población. Iremos viendo un par de cositas más. Bueno, familia, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.